La cosecha que comienza se prevé sea inferior a la pasada contienda con 112 toneladas menos debido al déficit de fertilizantes y a las afectaciones climatológicas. Aquí van a intervenir 18 formas productivas y 3 granjas del ejército de venir de trabajo. Nosotros hemos organizado los puntos de compra de café en 10 lugares. Está garantizado el tema del transporte. También quería recabar algo que es muy importante, que son los compromisos que nosotros tenemos con el encargo estatal. Nosotros tenemos un plan de exportar 108 toneladas de café y ya están elaboradas, listas para la venta allá al extranjero. También ya se cumplió el plan de las ventas internas y el plan de las ventas para el consumo nacional hasta esta fecha. Está cumplido. Es decir, que hemos tenido un año de una respuesta a pesar de la pandemia. Aprovechar mejor los avances científicos permite enfrentar el proceso completo de la cosecha a lo que se suman las tres despulpadoras ecológicas, donde la ubicada en San Blas se considera la más eficiente del país. Estamos introduciendo ahora más, es decir, trabajando más con la ciencia y la técnica, incorporando los bancos de canavalia para sustituir el nitrógeno, es decir, en este caso, como no hay fertilizantes, estamos haciendo bancos de canavalia para utilizar el abono verde. Estamos creando centros de materia orgánica también. Empezamos a cerrar el año con tres centros de materia orgánica para ir incorporando este producto a los productores. se aplica a algunas técnicas también ya de la tecnología vietnamita, como es el descope del café a partir de una altura determinada. La siembra del café debe cerrar en noviembre con 240 hectáreas, de ellas 60 en el llano, terrenos donde se potencia el crecimiento en la producción. Alían Armas Enríquez, Notisú.